A veces las personas hablan sobre la base de la inocencia y es que son tan pobres mentalmente tienen tanta miseria mental que no son capaces ni siquiera de instruirse antes de hablar a mi realmente me da mucha lástima con personas como tú porque dicen no es odio, solo es mi opinión pero estás opinando sobre el dolor de muchas personas estás opinando sobre la memoria de muchos asesinados y muchos muertos sin ni siquiera instruirte Cuba si ha invadido, ha invadido muchos países a mi no me interesa cuanto ha invadido Estados Unidos porque yo estoy segura que la mayoría de los cubanos que estamos afuera exiliados que salimos como presos políticos o que estamos afuera acogidos como presos políticos cuando Cuba sea libre la mayoría vamos a regresar a Cuba porque no queremos estar lejos de nuestra patria estamos fuera por fuerzas mayores fuerzas mayores que tú no entiendes pero te voy a decir las invasiones los países que Cuba ha invadido para que te eduques un poco porque Cuba empezó a invadir desde el mismo 1959 cuando tomó el poder Cuba tuvo dos invasiones en 1959 que de hecho fueron fallidas que fue República Dominicana y Panamá dos veces trató de invadir Venezuela que también fueron fallidas que fueron el 63 y el 67 pero después de eso tuvo más invasiones por ejemplo en el 1963 invadió Argelia en el 73 y 74 la República de Siria del 75 al 91 estuvo invadiendo Angola 77 y 88 Etiopía y Ogaden y del 79 al 90 estuvo invadiendo Nicaragua todos esos países fueron invadidos por fuerzas tropas militares cubanas que le llamaban misiones internacionalistas o misiones de pluritariado y no sé qué mierda más pero eran invasiones militares donde muchos civiles de esos países resultaron asesinados por las tropas cubanas entonces si Cuba invadió otros países para apoyar esos gobiernos que querían estar en el poder ¿por qué Estados Unidos no puede invadir a Cuba? para apoyar la libertad que se necesita en esa patria vuelvo y te repito te cogí de material de estudio pero instruyete edúcate y después habla de la libertad de la libertad CC por Antarctica Films Argentina